Se dice que la vida es un tomar de decisiones Y decidí tomar la decisión De ya no hablarte, de no buscarte Y de una vez por todas decirnos un adiós No te cambio por alguien aunque sobre las opciones Más bien estoy tratando de entender Que antes de amarte tengo que amarme No creas que es algo nuevo, ya lo pensé muy bien El amor debe mostrarse, no nomás con las palabras El que juega que lo extrañe, pronto deja de hacer falta Nadie es indispensable corazón, entiéndelo Jugaste a lo importante y al final no te salió No estoy para rogarte, si te quise bastante Pero eso se acabó Nadie es indispensable y lo tienes que entender Yo seguiré sonriendo aunque no te vuelva a ver Adiós y buena suerte, con gusto conocerte No hay nada más que hacer Si me voy de tu lado, lo hago por salud Nadie es indispensable, lo tengo más que claro Y me lo enseñaste tú Y no se sienta tan indispensable, mija Y aquí está lo incontenible, mi amigo Nadie es indispensable corazón, entiéndelo Jugaste a lo importante y al final no te salió No estoy para rogarte, si te quise bastante Pero eso se acabó Nadie es indispensable y lo tienes que entender Yo seguiré sonriendo aunque no te vuelva a ver Adiós y buena suerte, con gusto conocerte No hay nada más que hacer Si me voy de tu lado, lo hago por salud Nadie es indispensable, lo tengo más que claro Y me lo enseñaste tú Nadie es indispensable, lo tengo más que claro Y mucho menos tú Nadie es indispensable, lo tengo más que claro